Tú te buscaste lo que pasó a Ana, Leticia. Yo te lo advertí muchas veces. No soy una enemiga fácil. Esto te va a costar muy caro. Tú hiciste que Mariano me aborreciera. ¿Pero qué crees? Que yo logré que no vuelva a confiar en ti. ¡Es una maldita traidora! ¡Cúpida! Por tu culpa, mi tío está muy enojado conmigo. Pero no importa. Yo soy su sobrina, yo soy su familia. A mí sí me va a perdonar, porque además soy su consentida. Pero tú, Claudia, tú sí lo perdiste para siempre. ¿Qué no te cansas de ahuyentar a todas las mujeres que se acercan a él? No, solo a las gatas como tú. Me queda claro que para ti ninguna mujer va a ser suficiente para Mariano. Y hasta me puede imaginar los motivos. De verdad, a ti te puede dar un beso en la frente y llamarte hija. Pero a mí, conmigo compartió muchas de sus noches. Sentí sus labios sobre los míos. Somos humanos acariciándome a ti. ¡Cállate! Tal vez tienes razón. Quizás lo perdí para siempre. Pero tuve todo lo que tú siempre has deseado. Y que jamás vas a tener. ¡Que te calles, maldita! ¡No me voy a callar! Yo por lo menos tengo el recuerdo de todas las veces que Mariano me hizo suya. No había ningún límite entre nosotros. Yo cumplí con todas sus fantasías. Y él, entre mis brazos, gritaba de placer. Me comía besos. Y al terminar, al terminar, me quedaba dormida en su pecho. Escuchando sus latidos. Sintiendo su respiración. Hasta que él, hasta que él me volvía a despertar con besos. Con besos y caricias. Yo lo vuelvo a ver con la Leticia. Por eso siempre regresa a mí. Y esta vez no va a ser la excepción. Esta vez no va a ser la excepción. ¡Cállate! ¡Mariano es mío, idiota! ¡Es mío, escuchas! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Mío!